Bueno, espero que hayáis disfrutado el programa de esta semana, pero aún me quedan muchas recomendaciones de las que tenéis que tomar buena nota. La primera, ya habéis visto que en los anuncios aparece un nuevo restaurante que nos ha sorprendido y nos ha encantado. Se llama Restaurante Singular, está en la calle Azucena, junto a la Plaza Santa Eulalia, ya sabéis, en el corazón de Salamanca. Una cocina sana, saludable, con un producto de gran calidad y todo tipo de platos. Además, tiene menú del día, de lunes a viernes, ojo, mediodía y noche, que nos lo ofrece muchos restaurantes. Así que la próxima semana lo vais a descubrir en Aldente, pero que os parece si aprovecháis esta semana y así luego comentamos experiencias. También, ya sabéis, que quedan pocos días para San Valentín y tenemos una gran variedad para elegir. El día 10 tenemos Noche de Fados en el restaurante La Feria, con ese menú que siempre nos proponen, que está riquísimo y muy casero. También el restaurante El Mántico nos propone un menú, además podéis pasar la noche en el hotel, que es espectacular. También el restaurante Los Álamos, ya lo sabéis. Bueno, podéis hacer todo porque el día 17 os vais al restaurante Los Álamos, apuntaros ya, porque luego no van a quedar plazas, y vemos a ese mago de los fogones, que es Helio Flores, con un menú espectacular. También para estos días que está haciendo muchísimo frío, ya sabéis quién mejor para que no pasemos nada de frío en nuestra casa, y además sea lo más económico posible, que Chimecal Chimeneas. Yo seguiría haciendo muchas recomendaciones, pero como se me acaba el tiempo, solo una más, y es que os esperamos a todos el próximo miércoles, y que paséis una semana a Aldente. Chimecal Chimeneas.